Tu pasión para Dios y Así Y en televisión se titula Nos hemos casado Para ti, Parú Nos ha pasado en el sur Esto es Una Escucha Prisicia Lo nuevo, nuevo, nuevo Lo nuevo, lo nuevo, así Prisicia Sí, sí Eso Sí, sí ¿Cómo dice? Ya lo quitan para Este es el estilo, bramio Prisicia Ya nos hemos casado Por civil y por iglesia Escucha Me quieres y yo te quiero Y nos amamos Mi dulce amor Y yo me siento muy feliz A tu ladito Mi dulce amor Ahora eres mi esposo Luchemos juntos hasta el final Yo me siento muy feliz A tu ladito Mi dulce amor Ahora eres mi esposo Luchemos juntos hasta el final Y la gracia salió Que la vida Puedes estar de mi camino Los dos unidos En un solo corazón En un solo sentimiento Porque cuando uno ama de verdad No hay barrera No hay distancia Sin nada Y nadie en este punto Podrá matar en tu corazón Toma Hay el amor El amor Sí, sí Eso Sí, sí Ahora que se escuche Ya lo quitan para bien Es el estilo, bramio Ya nos hemos casado Y ahora es el estilo Con mi fila y por iglesia Levanta del norte Me quieres y yo te quiero Te quiero Y nos amamos Mi dulce amor Yo me siento muy feliz A tu ladito Mi dulce amor Ahora eres mi esposo Luchemos juntos hasta el final Yo me siento muy feliz A tu ladito Mi dulce amor Ahora eres mi esposo Luchemos juntos hasta el final Luchemos por nuestro amor Demos de gracias a Dios Por tanto, tanto amor Si tú me amas a mí Yo me siento muy feliz Y yo me siento muy feliz Demos de gracias a Dios Por tanto, tanto amor Si tú me amas a mí Yo me siento muy feliz Vamos con ganas Si tú me amas, cantador Tenga conmigo Tenga conmigo Que para poder Tú y yo Tenga conmigo A ver los dos grandes Esperemos nuestro casillo De amor De victoria Tenga conmigo ¿Qué dirás a esto? Quintor Lázaro Quintor Lázaro Feliz cumpleaños Que viva Que viva Que viva santo Y que viva Salud, salud Salud Salud, salud Bailando Están Volviendo Gozando Bailando perception Así, 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 así Así, así, así Así, así Rivo Anoche llegó mi marido Juntos le busqué su bolsillo Al luego de algún sentimiento Yo le rompí su calzoncillo Anoche llegó mi marido Juntos le busqué su bolsillo Al luego de algún sentimiento Yo le rompí su calzoncillo Por tacaño Ya sabes que te va a pasar Por todo, por todo Así es que piénsalo bien Dale, dale Eso sí, eso sí Eso sí, eso sí Eso sí, eso sí Eso Sí, sí Eso sí Eso sí, eso sí Como dices Solo dime cuánto tú estás Y solo mío serás Ay, chiquita Sé que tú no me quieres Sé que tú no me amas Solo quiero tenerte Si quiero tenerte Si quieres por un hombre Sé que tú no me quieres Sé que tú no me amas Solo quiero tenerte Si quiero en amor Si quiero en amor o no Yo te compro tu amor Si tú no me quieres Si de ti no me amas Pero yo Tu amor no me amas Tu amor no crees ¿Cuánto hay? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Es un corazón Claro, eso sí mafia Es un corazón El corazón Claro, eso sí Y bueno, oddlyce Son bopoditos Solo dime cuánto más hay, solo de mí será Yo te compro tu amor, te compro tu corazón Solo dime cuánto más hay, solo de mí será Sé que tú no me quieres, sé que tú no me amas Solo quiero tenerte, siquiera por un momento Sé que tú no me quieres, sé que tú no me amas Solo quiero tenerte, siquiera por un momento ¡Bailamos bailar! ¡Bailamos bailar! ¡Bailamos bailar! ¡Bailamos bailar! ¡Bailamos bailar! ¡Bailamos bailando! ¡Así! ¡Eso! 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 ¡Cosa! ¡Litor Lázaro! Así, 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 así ¡Sentimiento musical! Víctor Lázaro Feliz compañero, Víctor Lázaro A ver en el pecho Vamos Y que siga la palabra Víctor Lázaro Salud, salud Y nos vamos amigos La agrupación Fabián Music Y tu amiga de siempre Erika de Perú Número para contratos 931 590 36 366 Repítelo 931 590 366 Apistados Eso sí Tengo un sitio Tengo un sitio Pero sí Nos estamos así Ahí Muchas gracias Muchas gracias Víctor Lázaro Por tanto cariño Por tanto aprecio Nosotros nos despedimos Es un gusto haber compartido Este momento Con todos ustedes Para todos los amigos Que nos pregunta Número de contratos Al 931 590 366 Chaucito Perú Chaucito Perú